Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos lo que le importa a Jesús. Miren qué texto tan interesante en Mateo capítulo 25, versículo número 40. Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, el capítulo 24 y 25 de Mateo nos enseña lo que a Cristo le importa en el proceso de ministrarlo, y es el carácter de las personas. Entendiendo por carácter no el mal genio que tenemos, sino la suma, la integralidad de todo lo que somos. Es decir, el sumum de los hábitos que nosotros tenemos. La ministración de Cristo hacia mí y mío hacia las otras personas tiene como objetivo eso, cambiar el carácter. Y cambiar el carácter es transformar nuestros malos hábitos en buenos hábitos y que el Espíritu Santo los pueda santificar. Las tres parábolas de Mateo 24 y 25 son bien interesantes. Una es la parábola de las vírgenes. ¿Qué aprendemos ahí? Que mientras esperamos a Cristo, tenemos que estar velando, trabajando, viviendo de una manera tal que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque eso significa el aceite que las vírgenes llevaban dentro de sus vasijas. Las que no tuvieron aceite no pudieron entrar a la boda, no tenían Espíritu Santo en su vida. Y eso no es otra cosa que estar en contacto con Jesús cada día. Eso nos enseña la parábola de las vírgenes. Ahora, la de los talentos. La de los talentos nos enseña que Dios nos dio asuntos para nuestra vida y nosotros los multiplicamos. Que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos debe crecer con excelencia para que podamos ayudar a otras personas como responsables mayordomos de Dios. Eso enseña esa parábola. Y que todo lo que hagamos con lo que Dios nos ha dado tiene o un encomio, o una felicitación, o un regaño de parte de los que no usamos los talentos para su gloria. Y tercera, la de las ovejas y los cabritos. Esto nos enseña en el carácter que la vida es servicio. Estuve desnudo y me cubrieron. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve en la cárcel y ustedes me visitaron. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo estabas haciendo con tu prójimo, a mí lo estabas haciendo. Pues esto del servicio es la manera como nosotros desarrollamos nuestro carácter. Porque en el primer punto de las vírgenes, velamos y nos conectamos con Dios. En el segundo, trabajamos con nuestros talentos para Dios. Y en el tercero, de los cabritos y las ovejas, servimos. Las ovejas sirven. Los cabritos se sirven a sí mismos. Y por eso son rechazados. Por eso, a Jesús le interesa cambiar enteramente nuestros hábitos. Hacerlos nuevos para llevar un carácter al reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!